Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress con un video review del nuevo documental de la vida de Amy Winehouse titulado Amy. Dirigida finalmente por Asif Kasparia, también conocido por el documental Sina, este documental nos presenta el meteórico ascenso del artista Amy Winehouse debido a su inmenso talento y voz encantadora, al igual que lamentablemente la caída en desgracia debido a sus excesos en el alcohol y las drogas y también su enfermedad, la bulimia. Primero vamos por lo bueno, la dirección de Asif Kasparia me pareció una muy buena, o sea la dirección me pareció, el tratamiento que le da a este documental sobre la vida de Amy Winehouse me pareció balanceada, me pareció respetuosa y me pareció poderosa en varios momentos durante el documental. El director de aquí básicamente usa pietajes que jamás se ha visto antes, o sea, footage personal del artista, desde que es jovencita hasta que pues es súper famosa. Pero me pareció interesante ver este talento natural de la voz que tiene Amy, el talento que tiene como artista, desde tan pequeñita, o sea, desde tan joven, tocando guitarra con sus amigos, tocando piano, y esto me pareció fascinante verlo, especialmente yo que me encanta la música, y que vengo de, o sea, de background de música, desde mi familia, y verla en esta trayectoria, a llegar a la fama, pues me pareció genial. Ahora, también, el director utiliza footage de performances en vivo de Amy Winehouse, y me pareció también genial verla desde tocar en barra mala muerte, o sea, pequeñas, escondidas, con varias personas, y verla como va subiendo a unos venues gigantes con un montón de, o sea, escenarios gigantes, coliseos, estadios, y verla performer frente de miles y miles de personas, y ver esa trayectoria también, me pareció buenísimo. Este, una de las mejores cosas del documental. Otro aspecto que me gustó un montón de la película, obviamente, es la música. La música está genial, hay momentos conmovedoras, en canciones como Rehab, Love is a Losing Game, Back to Black, etc., etc., ver como ella, como cantautora, escribía canciones basadas en las situaciones que estaba pasando, especialmente con uno de, con el que fue su esposo, y ver como ella va cambiando su manera de escribir, dependiendo de esas situaciones. Así que le exhorto que vayan a iTunes o Spotify, y busquen el soundtrack de la película, o busquen la música de Amy Winehouse, que me parece muy buena, y definitivamente una voz, una voz, ella era excelente, o sea, era una, un artista, una voz para jazz, con mucho soul, o incluso la película tiene una parte ya casi al final, donde ella colaboró con Tony Bennett, que era uno de sus ídolos, y eso me pareció uno de los aspectos fascinantes del documental. También tengo que añadir que el director, de la manera que toca los good times de Amy Winehouse, y los no good times de Amy Winehouse, ya para el final, desde que caí en las drogas y el alcohol, me pareció que de la manera que lo hizo, fue una manera imparcial, respetuosamente, como ya dije, y ese balance, me pareció bien importante para que funcionara el documental, y más que nada, fuera, o sea, un testamento al talento de ella, para que, nada, otras generaciones, pues, vean quién fue ella, y por qué fue importante para la industria de la música. Entre las cosas malas, casi nada, en verdad, lo único que yo diría es que el director utiliza entrevistas también, en muchas entrevistas de las personas cercanas a ella, a través de su carrera, familia, amigos, el equipo de trabajo de ella, y esto es muy bueno, pero me quedé con las ganas de ver el punto de vista, y su opinión, en la película, o sea, el documental, me ha gustado ver más entrevistas con ella, porque las poquitas que hay, básicamente son footage de entrevistas que ella en verdad hizo, públicamente, cuando estaba en tour, cuando estaba en publicidad, pues, me pareció interesante, incluso algunas veces me pareció cómico, la manera que ella era bien cómica, sarcástica, witty, y me hubiese gustado ver más de ella, o sea, el punto de vista de ella, porque las pocas veces que vi la opinión de ella, el punto de vista de ella, me pareció interesante, y de las cosas más chéveres del documental. En fin, en Puerto Rico no llegan muchos documentales a los cines, así que les exhorto que vayan al cine este fin de semana, vean Amy, una tremenda exploración de cómo subió a ser tan famosa, y cómo, pues, lamentablemente, pues cayó su decline, los buenos momentos y los malos momentos, el director hace tremendo trabajo en hacer las cosas con balance, de una manera respetuosa, imparcial, tocando todas las bases de la trayectoria de la carrera de Amy Winehouse, y más que nada, lo más importante del documental es que te la presenta a ella, como fue ella, con evidencia y testamentos de la familia, amigos y de equipo de trabajo, y básicamente te la presenta como esta artista, con un talento y una voz natural brutal, que fue importante para la industria, y más que nada, como esas viejas historias que cuentan de este talento natural, raw, que lamentablemente sube con un meteoro, y lamentablemente debido a las drogas, el alcohol, y otras cosas, otras situaciones, pues, cae. O sea, esa historia vieja que ya conocemos, cliché de rock and roll y de muchos artistas, que la historia, pues, le ha pasado eso, pues, también es importante verlo de esa manera, es que les exhorto que vayan a verla, yo le doy tres estrellas y media de cinco, pueden leer la reseña completa en cinexpressfr.com, pueden seguirme a mí en Adfico Canjiano, pueden seguirnos en Adcinexpress PR, déjenos saber, vayan al cine, vayan a verla, muchos documentales llegan a Puerto Rico, y este es uno de los malos documentales del año, así que salgan a verlo, escuchen la música de Amy Winehouse, y nada, nos vemos en el cine.